No, mi querido Pato, no, Galea, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó, mi chiquilín? ¿Qué pasó? ¿Qué chiquilín? ¿Qué? Es una noticia. ¿Qué? 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 Desde España llegó... ¿Quién? ¿Desde España? ¿Quién? ¡Rafael, envírate de él! ¿Cómo? Desde... Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar Que mi vida sabrá Algo que no conoce Gracias Gracias, México Gracias, gracias Rafael ¡Rafael! 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 ¡Desde España, Rafael! ¡Rafael! ¡Bienvenido! 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 ¡No, no! ¡Rafael! ¡Bienvenido! ¡Oiga! ¡Permítame! ¡Permítame! ¡Sí! ¡Que yo siempre lo he admirado! ¡No vuelvo, dojito! Tranquila Yo sé que esta es una emoción Es muy grande para ti Pero tranquila Tranquila ¡Rafael! ¡Rafael! ¿Cómo estás? ¡Me alegro mucho de volver a verte! ¡Ay! ¡Eso me gusta! ¡Cántala, Rafael! ¡Cántala! Oye, oye, me alegro que, bueno, pues a pesar de la fama, pues no hayas cambiado Yo sigo siendo aquel que jugando por el sol lo echa de veros ¡Ay! ¡Bravo, Rafael! ¿Cómo te va en el amor, Rafael? Estuve enamorado de ti ¡Ay! Oye, Rafael, la verdad que es una emoción Yo siempre te he admirado Siempre Me encantaría hacer un disco contigo ¡Toco madera! ¡Ah! Rafael, pero... Lo siento, lo siento, nunca grabaré contigo Canta muy mal, canta muy mal Oye, me siento contento de estar aquí en mi TV El viaje de España fue un poco difícil Pero con tal de estar con mis fans y el público que me ama ¡Bien, gracias! Los amo, gracias Oye, saluda mucho a España, por favor Claro que sí, saludos a España con cariño ¡Es mi señor! ¡Es mi señor! ¡Es mi señor! ¡Joder! ¡Hola, Rafael! Oye, siempre me he preguntado, esos pantalones tan ajustados Estos pantalones me aprietan Sí, ¿de dónde? Me hacen ver más prieto ¡Ah! ¡Se ve guapísima! Oye, rejuveneció, rejuveneció Es que no han pasado los años por él El jurado está anonadado Sí, mira cómo es Este retenido también ¡Lo somos! ¡Que nos vuelva a cantar! ¡Sí, nos vamos! ¡Lo somos! ¿Qué fue el pasito cuando salió? ¿Cuál fue el pasito este de...? No, ese era el rápido, rápido y las pocas así ¡El saltito, el saltito! ¡El brinco, el brinco! ¡Oh! 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 ¡Eres tan... tu pel... ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! 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 ¡Sandartín! ¡Chiquilín! 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 ¡Llévatelo por favor! ¡Llévatelón! ¡Llévatelo por favor! ¡Llévatelo por favor! ¡No sí, chiquilín!